Yo siempre me decía, no quiero, no quiero dar La vaca de venena, no quiero, no quiero dar Ay, yo no quiero decir Amarina de los palas, cabana canela Yo siempre me decía, no quiero, 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 no quiero Esa es la cumbia de gallinos con perdón Cinco años a matar Los matas con los corazones Cinco años a matar Los matas con los corazones Mi gallinos con perdón Mi gallinos con perdón